Y es si Zana o Danois fue real, o sea, Dana y Luis Ángel fue real en su momento Hey chicos, tenemos con más del extremo, estuve perdido la semana pasada Sé que no subí video, el cual muchos esperaban porque los he acostumbrado a ser muy constante Pero, para ese pero tengo una gran sorpresa, pero por ahora no voy a hablar de eso Sino hasta el final del video, el video de hoy es Preguntas que Lucho El video es Preguntas que Lucho Jr. ha evadido Yo coloqué mi Instagram, tienen que preguntarme cosas que yo he evadido Además de eso, dejé el enlace de mi ass, recibí muchas preguntas de ustedes Hoy voy a responder todas las preguntas que he evadido en mi vida Creo que ya estoy arrepentido, yo creo que no voy a continuar con este video Mejor Pedro ya paga Chicos, continuamos con más del extremo En el video yo nunca, nunca, si nos puedes decir el nombre o al menos explicar cómo fue la situación en la que besaste a tu prima Puedo decir, no puedo decir quién es, o sea, no creo que debería decir quién es Si este video llega a 50, supera los 50 likes digo el nombre Pero por ahora puedo decir que era una niña, prima mía Que cuando tenía yo por decir como 10 años o 11 años yo me enamoré de ella No lo puedo negar, o sea, me daba mucho la atención Y fui más noviecito, eso no lo sabe nadie Así que me puedo estar ganando un problema por revelar esto Pero lo voy a arreglar porque son preguntas que, caja, uno no debe evadir A vida hay que tomarla Firme ¿Con cuáles de los youtubers de Bay Dupar o de Colombia he tenido algún inconveniente? Esta pregunta de pronto no le he evadido tanto Ya algunos sabrán que tuvo un inconveniente con esta chica que es Laurita Show La quiero muchísimo, en este momento ya puedo decir que estamos normal Pero en su momento tuvo un inconveniente con ella por problemas de terceros De comunicar cosas que decía ella y de pronto se transformaba en otra cosa Y llegaba a mí de una manera muy fuerte Y yo soy una persona que me resiento mucho y más de pronto con ella Que fue una persona que ayudé muchísimo Yo creo que no tengo que decir más nada porque ya se está arreglado Pero sí tuve un inconveniente con ella Una de las preguntas que más me hicieron fue ¿Qué pasó en realidad con Yaris Clavijo? Yo esta pregunta en verdad sí la he evadido demasiado Creo que había tomado la decisión de no responderla Pero, pues no sé, yo creo que ustedes deben una explicación Se las voy a resumir muy rápidamente Digamos que por la época del 2016, digamos, resulta que yo le presenté a alguien Dice a alguien, en su época fue como mi mejor amigo Yo se la presenté a él porque dije, bueno, te corresponde Para resumirlo, yo creo que esto va a ser algo, no sé, un poco fuerte Pero, ajá, la idea es cómo responder esas preguntas Esa persona estuvo con una persona con la que yo salí y quise mucho en su momento Es decir, él sabía en ese momento que no éramos nada Pero yo salía con ella, estaba pendiente de ella Y no le importó para estar con ella Eso a mí me afectó demasiado el día que yo me enteré Creo que fue un día muy duro Para asumirles, llegó el día de un evento de rugby Creo que fue tierra de cantores De los últimos programas al extremo ya de televisión De esos que eran larguísimos Y yo me vi con él y fue fatal O sea, yo tenía ganas de darle con estas dos manos Pero que no es lo recomendable Y yo con Yarin nunca tuve un problema de pelea Días antes de yo entrarme de lo que había pasado Yo duré viéndome con él como cinco días seguidos Y yo decía, ah, qué chévere, tengo un amigo Y, uff, pasó ¿Alguna vez has estado con alguna de tus marcianas o fans? La realidad es que sí Respondo que sí, sí he estado Creo que no es conveniente estar con las marcianas Y con los fans Porque uno debe tener como esa distancia y ese respeto Creo que fue una circunstancia en la cual esa niña me gustó mucho Y pues hasta tuve inconvenientes Porque sus padres se enteraron que yo salía con ella Así que no les recomiendo Yo creo que ella cuando vea esto se va a identificar Todavía va a ver mis videos Pero ya partimos palito hace mucho tiempo Ya eso surgió hace bastante tiempo Pero nada, ahí la dejo La pregunta por la cual ustedes vinieron a este video fue Y aquí está la pregunta que más me hicieron Creo que en Instagram, en As, hasta en Whatsapp Personas que conozco me hicieron la misma pregunta Y es si Luizana o Danois fue real O sea, ¿Dana y Luizangel fue real en su momento? No, en sí no tuvimos una relación Para un video, 2017, por ahí como en febrero nos conocimos Dana es una persona muy especial Lo que ustedes vieron en los videos es la realidad Nunca se inventó como tal O imponer en que entre Dana y Luizangel tenía que pasar algo Las cosas se dieron Y el cariño fue... El mismo día que nos conocimos fue como un clip Un clip, ay Fuimos como unos parceritos totalmente Y le doy muchísimas gracias por, no sé, muchísimas gracias por ayudarme a crear el team Muchísimas gracias por compartir, por enseñarme, por aguantarme, por todo Y nada, si querían saber si Luizangel y Dana fue real la respuesta No sé cómo llamarlo Porque como tal no hubo una relación Pero sí hubo una química especial Hubo un cariño Hubo muchas cosas Así que como tal no puedo decir si sí o no Podríamos decir que ni sí Entonces, no sé Ya queda para su decisión Si piensan que sí, si piensan que no Pero la quiero muchísimo ¿Qué opinas del video que hizo Bootybosh en pañales? Dijo Bootybosh porque así dice que me da risa A pesar de que yo no lo haría Aclaro Yo no lo haría Pues no está mal porque es su contenido Y si él se somete o hace eso Es porque le gusta, porque quiere Aunque como se lo aconsejé Porque hablé con él tiempo después Le dije que uno tiene que saber Qué tipo de contenido sube a YouTube Pero como vuelvo y digo Es su contenido en su canal y es respetable El video le fue súper bien en reproducciones A veces los haters también levantan los videos Y te levantan mucho de suscripción Así que son estrategias Pero yo no lo haría No, no lo haría Y nada, pues no tengo nada en contra de él Los felicito Y siguiente pregunta ¿Qué estas novias LuchoJR ha tenido oficial? Dos Simplemente dos ¿Cuál quién voy a votar? Yo creo que todos tenemos derecho De escoger al que se nos dé la pinche gana De eso trata el país De ser libre En conclusión Por el que vaya a votar yo No quiere decir que ustedes tengan que votar Y tampoco por lo que ustedes vayan a votar Tengo que votar yo En conclusión Voy a votar por el que yo quiera No voy a decir por qué O sea, no es evadir Si no es que no voy a decirlo Cada quien tiene el derecho Yo sé que puedo influir Entonces la idea no es eso Que todos tengamos la libertad Una de las preguntas que más me realizaron En mi AS y en mi Instagram Fue ¿Qué pasó con mi última relación? Esa relación finalizó como tal Nosotros tuvimos muchos inconvenientes Tuvimos muchos No sé Pero es una relación Que me ha ayudado muchísimo A crecer como persona Y le agradezco mucho a ella Yo sé que de pronto Estás viendo este video Darte muchísimas gracias Era una gran persona Llevo dos años Haber finalizado una relación Que para mí Tuvo un antes y un después Y nada Terminamos en muy buenos términos Somos No puedo decir que somos amigos Pero sí Creo que el día que pase algo Ella puede contar conmigo Así como yo pase Puedo contar con ella Esa relación No todo el mundo la conoció Pero si la veían o no la veían Si la veían o no la veían Entonces Aquí está la respuesta Ya finalizó Y nada ¿Cómo eran mis ingresos? ¿Cómo los recibía? ¿Cómo viajaba tanto? ¿Cómo hacía para tener dinero para viajar? ¿O cómo hacía dinero para grabar? Ya que YouTube no me paga Porque estoy iniciando Y ustedes lo saben En el momento que me pudo pagar Hubo la partner Cambió El que está en YouTube Actualmente sabe que para recibir ingresos Necesita cierta cantidad de reprusiones Ya yo las paso hace mucho tiempo Pero la demora Me comunica con Google Con YouTube directamente Y no me ha dado respuesta A veces Aunque no lo crean Me dedico a trabajar de fotógrafo En matrimonios Quinceañeros Cumpleaños De ahí Recibo lo que puedo conseguir En cierto momento Trabajé con compañeros Con JS Y por otra parte Me ayudan muchísimo Mi mamá Mi tía Y mi padrastro Son las tres personas Que más me ayudan económicamente Yo dejé de trabajar En un lugar estable Un centro comercial Donde recibía Un sueldo mínimo Pero constantemente mensual A no recibir nada A meses donde puedo recibir mucha plata Como no recibir nada Entonces actualmente Me sustento Con lo que puedo Trabajar con mi cámara Con publicidad también Ya gracias a Dios Que como hemos subido en YouTube Y carrusel Ya puedo sustentar por medio de publicidad Pero Antes de eso Era muy complicado Recibir dinero Pero por parte de mí Por lo que YouTube no está pagando La partner Cambió totalmente Había que pasar Ciertos requisitos Pero de esa manera Prácticamente Es que Sustento algunas cosas Chicos hasta aquí Este LuchoJR Preguntas que he evadido Podía haber colocado Más preguntas Pero creo que Esas eran las preguntas En específicos Que yo evadí Porque si no Hubiera colocado Lucho responde Como ya lo he hecho En mi pasado Aquí dejaré abajo En la descripción Link de Lucho Responde Otras preguntas Que usted me ha dejado Si este video llega A otra cierta cantidad De Light Haré una segunda parte Con otras preguntas Que ustedes me hagan Y les dije Que al final del video Les tenía una sorpresa Y en verdad Estoy preparando Algo muy emocionante De mi parte Creo que me estoy poniendo Los zapatos De algo que nunca he hecho En la vida Pero nada La vida es de romper La vida es de todo Entonces No se despeguen De mi canal de YouTube No se le olvide Seguirme en mi cuenta De Instagram Como Arroba ¡Suscríbete! 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 Gracias.